Conocemos esas fuentes gemelas que son símbolo de nuestra ciudad y que desde hace unos meses se encontraban en fase de restauración. Ha sido complicado el trabajo porque se ha tenido que desmontar los azulejos que están viendo uno a uno, se han tenido que llevar a Bilboarte donde han estado trabajando y después todos esos símbolos, esas obras que están viendo y que han tenido que ser restauradas. Como decimos ha sido un trabajo complicado pero ya han vuelto a funcionar como están viendo en las imágenes. 90.000 euros para poder recuperar estas fuentes gemelas por 20 o 30 años más o menos. Uno de los principales problemas que han tenido las fuentes son las raíces de los árboles que están alrededor, algo que no se puede evitar pero como nos cuentan este trabajo hará que podamos disfrutar de ellas durante décadas. Esta remodelación, estas tareas han sido muy minuciosas, diría que con mucho detalle y que han tenido su coste, en lo que quiero, me refiero al coste, al esfuerzo humano para que luego el resultado que estamos viendo sea el que está. Ha habido que desmontarlas para poder llevar a cabo toda lo que es la remodelación y la restauración tanto en la parte hidráulica como en la cimentación. Ha habido que hacer ha sido primero desmontar todos los azulejos que estaban en bastante mal estado, sobre todo en la fuente que está más cercana a la ría. Ha habido que enumerarlos todos, hacer una especie de puzzle para que luego todos fueran en su sitio. Una vez se desmontaron todas las piezas, incluso los cantos rodados, la estrella, todo, se llevó al taller de restauración. Allí como el objetivo ha sido conservar el máximo número de piezas posibles, originales, que se ha conservado, como ha dicho el concejal, el 90%. Mientras se restauraban esas piezas cerámicas, se hizo la obra hidráulica. Yo creo que los plataneros tienen que seguir su vida y las fuentes también, las suyas. Si tenemos fuentes para 20 o 30 años o más, el trabajo ya está hecho. Luego también tenemos los planos de que azulejos son originales, el 10% que no lo son. Y bueno, se hace luego una memoria y un informe de restauración.